¿Qué tal mi gente de Zona MLC? Mi nombre es Carlos Álvarez y aquí reportándome desde la ciudad de Dallas, Texas, donde más adelante vamos a trasladarnos a la ciudad de Arlington, donde se llevará a cabo por primera vez en este 2020 la Serie Mundial por fin después de una temporada regular y regular, porque fueron solamente 60 partidos que se jugaron por equipo. También una temporada o post-temporada donde por primera vez en el béisbol de Grandes Ligas participan 16 equipos. Llegamos hoy a la Serie Mundial, donde los Dalles de Los Ángeles se dan ese encontronazo con los Reyes de Tampa Bay. Para los Reyes de Tampa Bay, pues esta es su segunda ocasión, que van a participar en una Serie Mundial. Lo hicieron en el 2008, lamentablemente la pierden cuatro juegos a uno en contra de los Phillies de Fieldero Fieldero Fieldero. Para los Dalles de Los Ángeles es prácticamente una tradición para esta franquicia estar en la post-temporada, esta es la ocasión número 20, que participan en una Serie Mundial desde que estaban en Brooklyn, después se trasladan a la Ciudad de Los Ángeles. Y en los últimos cuatro años, esta es la tercera ocasión, que llegan a una Serie Mundial, recordemos en el 2017, pues fallan en contra de los ASOS de Houston en siete juegos, los ASOS de Houston que después se sabe que estaban utilizando un esquema de robo de señales. En el 2018 pierden en contra de los Red Sox de Boston y ahora, en el 2020, regresan a la Serie Mundial. Lo que sabemos es que en el montículo para los Dalles de Los Ángeles, pues estará su as, Clayton Kershaw, que vamos a ver cómo le va a un Clayton Kershaw que ha reportado muy buena actuación en este 2020, por lo menos mucho mejor que en las pasadas post-temporadas, pero Clayton Kershaw que ha ganado el jugador más valioso de Liga Nacional tres veces también, ha ganado Zion como el mejor lanzador de la Liga Nacional, lo único que no ha tenido es un anillo de campeonato, y los Dodgers de Los Ángeles quieren, pues este año, ganarlo por fin, después del 1988, que no lo pueden ganar. Por la parte de los Rays, Glassnow estará en el montículo, uno de sus mejores lanzadores de esa rotación, que para mí un poco superior que la de los Dodgers de Los Ángeles, la rotación de lanzadores abridores, pero vamos a ver lo que sucede porque también los Dodgers de Los Ángeles, aunque no es tanta la diferencia en cuanto a la superioridad de los Rays de Tampa Bay en el montículo, si se ve la diferencia en cuanto a las alineaciones, donde las de los Dodgers de Los Ángeles es superior a los Rays de Tampa Bay, pero por algo llegaron a la Serie Mundial, no estoy diciendo que tampoco que los Dodgers de seguro van a ganar la Serie Mundial, quizás tengan cierta ventaja, pero hoy se va a saber quién va a ganar ese primer juego de la Serie Mundial, y si quieres ver la Serie Mundial totalmente en español, ahí está la invitación para que veas nuestra transmisión, de Fox Deportes, va a empezar a las 4 de la tarde del Pacífico, 7 de la noche del Este, ahí te estaremos esperando para Zona AMLC, desde mi cuarto de orden en la ciudad de Dallas, mi nombre es Carlos Álvarez. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Arvide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán, y la placa del show, de Arvide y la Flaca. Les queremos invitarte, que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita, de lunes a viernes, porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas, en un show emocionante y hielo de cotorreo, el show de Arvide y la Flaca, de lunes a viernes, en tu estación favorita.